Hoy voy a hacer mermelada de fruta. Yo voy a usar fresas, pero tú puedes usar blueberries. Primero vamos a lavar las fresas con agua. Luego agarras un cuchillo y las cortas. Primero le cortas la parte de arriba. Luego si hay un exceso, le quitas la cosa verde y blanca. Y luego si es muy grande, lo pones, lo cortas en la mitad, luego lo cortas otra vez. Necesitas tres tazas de fresas. Ponle dos cucharadas de jugo de limón. Ahora vamos a poner dos o tres cucharadas de azúcar. Ahora vamos a aplastarlo para que se haga como una mermelada. Y ahora lo ponemos en la cacerola y lo mezclamos. Le echamos la azúcar y el jugo de limón. Esto lo puedes hacer con blueberries o fresas. Lo mezclas durante cinco minutos. Se va a calentar y se va a parecer a una mermelada. Dile a tu mamá o tu papá que te ayuden. No olvides suscribirte a nuestros videos. Suscríbete a Chimiki.